El Ministerio de Salud alertó sobre la posibilidad de que durante la temporada de lluvias aumenten los casos de enfermedades virales y respiratorias en regiones como la Andina, donde se encuentra el departamento de Antioquia, en el cual se prevé que haya casos por encima de lo normal. Enfermedades que afectan la salud en época de lluvia, dengue, malaria, chikungunya, infecciones respiratorias agudas y leptospirosis son algunas de las patologías. En la región Andina y Orinaquía se espera un incremento en el número de casos de chikungunya, dengue, zika. Esta temporada se convierte en la mejor oportunidad para que los mosquitos aumenten el número de criaderos. Por esto la recomendación por parte del Ministerio de Salud es. Se sugiere intensificar la vigilancia, la búsqueda de casos y un adecuado control vectorial, así como también llevar a cabo acciones con las comunidades con el fin de concientizarlas en las medidas respecto al correcto almacenamiento del agua, el uso de toldillos y la consulta temprana a los servicios de salud. Según el Ministerio de Salud, las lluvias también podrían ocasionar la migración de rodedores hacia diferentes zonas de los departamentos del país, lo que podría traer consigo enfermedades.